Hola amigos de la aventura, hoy estoy con mi amiga Margie en San Vicente de Chucuri y nos vamos para las piscinas naturales Pasando el puente del río Chucuri Margie, amiga mía, te invito a disfrutar de las piscinas naturales, ¡vamos! ¡Vamos! Ay mamá mía, qué hermoso este lugar, no quiero arruinar su belleza Es hora de disfrutar estas cristalinas aguas ¡Vamos! 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 No tengo palabras para esta belleza, los invito a venir y conocer este hermoso lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en las piscinas naturales de San Vicente de Chucuri y aquí está mi amiga Margie y Rueda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiremos! ¡Ya! ¡Javi! Es muy delicioso, el agua es cristalina, no está tan fría, pueden venir con su familia a este hermoso lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Las piscinas están sensacionales, tienen el nacimiento muy cerca, ya había venido hace muchos años, están mucho más organizadas, mucho más bonitas y espectaculares para más fotografías ¡Vamos! 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 Estamos invitando a todos los amigos y vecinos de alrededor de San Vicente Chucuría a venir a este lugar, tenemos servicio de restaurante, piscina y hospedaje también ¡Vamos!